Hoy estamos realizando una actividad en conjunto con el Centro Comunitario, con los niñitos del Jardincito Arcoiris. Así que ya los recibió en la Casa de Tucumán Doña Francisca Bazán de Laguna, le abrió sus puertas, escuchamos un poquito de la parte de la historia, qué es lo que sucedió ese día tan glorioso del 9 de julio. Y bueno, después pasamos a otra sala donde ellos realizaron un trabajito. Ahora están merendando los chicos con tortas fritas y pañuelitos y mate cocido. Así que en un ratito ya van a salir y los papás tienen preparado un hermoso baile y vamos a hacer una suelta de palomas con un lindo mensaje que se va a llevar cada uno. Estas actividades así tan lindas e importantes están con las familias. Sí, sí. Dejarles un lindo mensaje que es lo que queremos, que soñemos, que somos, como dice la frase, todos somos uno con los demás. Somos uno, somos todos, somos nuestra Argentina. Orgullosamente nuestro país necesita argentinos, nuestra Crespos, necesita de esta gente Crespense que sueña, que trabaja, que estudia, que se moviliza, que extiende sus manos para ayudar. O sea, todo este mensaje es el que queremos que nuestras familias y nuestros niños se lleven hoy. Hoy resultó apretadito porque vienen las familias y son muchos los chicos también, pero es muy gratificante ver el museo lleno con tanta gente y gente que viene bien, con muy buena onda y se va muy contenta el museo. Ya no se hacen ahora los actos como se hacían antes, todos sentados, escuchando palabras, escuchando los numeritos que hacíamos seguramente, vos hacías cuando eras chica en la escuela. Ahora lo que hacemos son talleres, talleres con los niños, talleres con las familias, donde de a poquito, cada día vamos trabajando nuestra historia, los símbolos patrios, el sentir argentino. Y sí, durante la semana fuimos preparándolos para este evento. Los chicos ayer en el jardín firmaron la declaración de la independencia. Fue muy hermoso. Ellos con su seño ya decían que podían ir al baño solitos, que eso era ser independientes, se podía lavar los dientes. Todavía no duermen solitos muchos, pero lo van a intentar a partir de este trabajo que hicimos. Y bueno, qué mejor culminar esta semana en el Museo Municipal, que Iris siempre nos recibe con los brazos abiertos, y sobre todo que siempre prepara actividades que son acordes a la edad, y que tan generosamente nos recibe, y nosotros recibimos ese amor del museo, y traemos nuestras familias para que puedan disfrutar. Porque también uno podría hacer actividades tradicionales, o podía ser quedarse en el jardín. Pero movilizarnos hasta acá hace de que los papás entiendan que se pueden provocar aprendizajes de diferentes maneras, y una de esas son generando actividades que te llenen el corazón. Hoy desde el museo, las tortas fritas y el mate cocido, y nosotros trajimos, que lo hicimos ayer con los niños, los pañuelitos ya cocinados, y empanadas que las íbamos a hacer fritas, para no repetir el locro del 25, pero bueno, después decidimos que no, por el frío, y por un montón de cosas ya las trajimos cocinaditas, empanadas de carne, cocinadas al horno.